La Mujer en la Fuerza Aérea representa compromiso patrio, disciplina. Nací en una familia de hombres que sirvieron a la patria en esta misma institución, por lo cual para mí es un honor haber podido formarme dentro de la Fuerza Aérea como médico militar. Ser militar me ha permitido, a partir de servir a los demás, servir a mi patria. Para mí, ser mujer militar me ha enseñado grandes cosas, a ser más responsable y más disciplinada. Ser mujer militar es sinónimo de entrega desinteresada. Yo nací en este hospital, crecí en este hospital. Hice mi carrera profesional y especialista gracias al apoyo de la institución. Me siento sumamente agradecida de hoy poder retribuirle, aunque sea un poco, con mi trabajo lo que tanto me ha dado la institución. ¿Qué representa la mujer en la Fuerza Aérea? Bueno, yo creo que es un gran avance, porque anteriormente las instituciones militares estaban solamente llenas de hombres y gracias a Dios se nos ha dado la oportunidad de desempeñar diferentes roles. Aquí hay mujeres médicas, pilotos, paracaidistas, infanteras, técnicas de aviación y todas hemos demostrado que somos capaces de desempeñar cualquier rol en cualquier institución, al igual que los hombres. ¿Qué significa para mí ser médico militar? Bueno, como pediatra es una gran responsabilidad, ya que bajo mis hombros y bajo un grupo de mujeres descansa la tranquilidad de un grupo de militares, entendiendo que sus hijos van a estar bien cuidados mientras ellos realizan diferentes actividades dentro de la institución. En Call insto de Miguel Estrela strong. La Comunidad ... ... ... ... La Comunidad ... ...